Este lunes en el reestreno en redes de la primera temporada de Expresión Argentina Alonso, Secretaria de Comunicación del Municipio de Aguascalientes. De aquí, de allá, de afuera, tú sabes que la vida cobra factura de todo. El servicio público a veces es mal entendido, ¿no? Como te digo, esto es pasajero. No te lo pierdas, este lunes a las 9 de la mañana a través de nuestras redes sociales.